y no querían que sucediera ya se confirmó luego que no se presentaran en los campos de entrenamiento de los equipos de las grandes ligas los lanzadores y receptores quienes son los primeros en llegar para prepararse y esperar los demás jugadores dejando así las interacciones en West Palm Beach Florida y la de todos los demás equipos de MLB con sus puertas cerradas pero no solo ese día también uno de los más esperados por los peloteros y los fanáticos del béisbol se ha visto interrumpido esto es debido a que la asociación de jugadores y la MLB aún no llegan a un acuerdo laboral poniendo así en pausa al momento que muchos esperaban para volver a ver a sus estrellas del juego nuevamente en el terreno así como los prospectos de nivel luciéndose en juegos de exhibición pero tendremos que esperar un poco más ya que el regreso no será hasta el día 5 de marzo así lo anunció el periodista Jeff Passan Major League Baseball pospuso los juegos de entrenamiento de primavera hasta el 5 de marzo lo cual por supuesto era obvio pero ahora es oficial mientras la liga se prepara para comenzar a reunirse con la asociación de jugadores el lunes cuando las negociaciones colectivas finalmente comiencen a intensificarse así dejo dicho el periodista los dueños y la asociación aún se encuentran en conversaciones y no se sabe cuánto se dure en lo que hasta ahora es el segundo paro laboral más largo de la historia del béisbol y en el cual estamos inmersos la próxima reunión está pautada para el lunes 21 de este mes y se reunirán cada día de la próxima semana para llegar a un acuerdo y así evitar el retraso del inicio de la temporada 2022 de las grandes ligas ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!